No tiene que haber llamado el manager. El pollo te da cero de... Bueno, no está cerrada. Está pendiente de que viene a seguir como estar cerrada. No puedes hacer nada cuando está pendiente. ¿Y comida? Saludos, traigo tu comida. Venga, toma una copia. Ya, podía no haber dicho nada, eso también. Aquí nadie llegará si quieren hacer los nubes. Claro, hasta que no llegue al nivel 2... ¿Pasa algo en algún momento? Ya no hay pollos. Es lo único. No es preocupante que ya no haya pollos. Ya no haya gallinas. No hay gallinas, Jackie. A nadie le importa. Día 3. llega la ecografía en mega hiper resolución los análisis prevén unas lecciones sucias y reñidas la nueva versión de pro roll más personalizada el manager no hace falta que vuelva a empezar gracias por la información que hay que asumir lo que has hecho entonces que edad tiene en verdad en fin el caso es que queríamos agradecértelo con un regalito lo recibías unas horas tengo que colgarte tenemos castigo a ver hace un cuento cuál es el número responsable de la jaula 3 la opción de jabla disponible y empieza el vecino no no he visto tu gato hace años cosa de lento es por cojones lo iba a ver voy a ver pero no recauda la información de cómo se llama la chofe es lo que quiere pero no me he quedado sin té blanco especial aromatizado con bergamota anís estrellado y petalos de jazmín que no no te voy a dar 6 pavos tomas y pavos y al borde de joderme la vida todos los las cámaras las cámaras voy a coger toda la información de hombre pues le he dado 6 pavos ya 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 no le voy a dar 6 pavos un segundo pues toma 6 pavos ya ya lo sé ya lo sé que pensase que eran mejores pues hombre quitando el pandemonio que ese siempre tiene esa espina clavada de guay es la hostia y volver a jugarlo ya de mayor y decir es la que no se ha dado todo se va viendo es rödinger burg nada este por los saca información esto ni nada no tengo nada de comer nada este no Ya podría haberme enviado la princesa de algodón comida, joder. En verdad ni siquiera hace falta verlo, o sea, escuchar lo que dice para ver claramente que es Hitler con esa espina. Creo que tengo que estar en la puerta. Pasado por alquiler, mierda. Pero es que lo mejor es el pollo. Y no tengo que trabajar porque ya no tengo dinero para el alquiler. No tiene que haberle dado los seis pavos a ese hombre. Vecino, pero bueno. No sé si ahora tengo que llamarle para... A3. Ya está pendiente, me cago en la leche. En la jaula 5. ¿En qué dirección se encuentra la jaula 5? La jaula 5. No sé en qué dirección se encuentra. Era esa, ¿no? Era, aún hacía una sonrisa, August. Digo, August no. Señores... Dale. Lo busco tal cual. Pero pero hay dos más usuales del país, claro. No. No hay. No, pero he puesto el nombre. A ver, no sé el apartamento 36, pero mira. Está aquí. Ya no sé una bomba. No, no me ha dado tiempo a cogerlo. Joder, que inoportuno el cartero, coño. No me sale con el nombre del señor, porque el único que me sale es que tiene uno de los apellidos más común. Ah, bueno, sí. Puedo llamar para ver si me dan los datos del hombre. Sería un poco... Ilegal. Ya no por mi parte, por pedirlo, sino por su parte, por... Por dármelo, por fin. Toma, toma, toma el dinero. Venga, por culo. Pocos, financiero y el ratán. Voy a llamar... Aquí a ver si me dan el nombre. No sé si llegar a llamar y preguntar dónde están. Eso es verdad. Pero lo que necesito es la casa del señor. ¿Qué es el jornal del servicio? Está listado de admitidos. Listado de admitidos. Hemos sentido su respuesta. Lo siento, pero seguimos sin tener... Dos. Siga el apellido de la persona sola que desea hacer la consulta. Señor Stadler. Lo sentimos, pero la grabación de su voz es una distorsionada. Ahora repite el nombre un volumen más bajo. La grabación sigue sonando distorsionada. Repite el nombre un volumen aún más alto. Señor Daniel Stadler. Aquí está. Stadler. No hace falta que hable más. Vamos a buscarlo. Aquí está. Ahora sí. Habla 5. ¿En qué dirección se encuentra? Ya. Sí. No. ¿En qué dirección se encuentra?